He conocido a una chica que por nombre lleva a María y desde que la he visto un día pienso en ella noche y día espero todas las mañanas que asome a su ventanita y cada vez que puedo grito ¡ay caramba! ¡qué niña bonita! y cada vez que puedo grito ¡ay caramba! ¡qué niña bonita! yo quiero tener todo su amor y llegar a ser el dueño de su corazón yo quiero tener todo su amor y llegar a ser el dueño de su corazón ¡oh, oh! ¡oh, oh! ¡oh, oh! el dueño de su corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!